Cadenas brillantes Esta es la vida que nos tocó vivir Me dicen el rey por calles del prefet Switch presidenciales, fiestas en el E Con una morrita que en toloca siente En playas de Miami la pasamos bien Un Rolex en la mano que hace que me alumbre Un estilo caro puede que no te acostumbres Ya no me da miedo, si un quiero se hace Si salgo a la calle en corto se activan los flashes Y andamos arriba el dinero llueve En mi nuevo Lambo quiere que la lleve Para Nueva York te compras para el mall Y di lo que quieras que yo te lo doy Y puro Diego Mendoza Empresas que me llaman borras en mi cama Ya no me hacen drama porque quieren fama Llama cuando quieras yo como el lugar La pasamos bien sin mirar el Instagram Un Rolex en la mano que hace que me alumbre Un estilo caro puede que no te acostumbres Ya no tengo miedo, si un quiero se hace Si salgo a la calle en corto se activan los flashes En las arenas brillantes Hoy se nota el drip Seguido me miran acá en el VIP Andamos arriba y eso me gusta a mi Esta es la vida que nos tocó vivir En las arenas brillantes Gracias.